El IBEX no termina de afianzarse en los 9.100 puntos y en una sesión los gana en la siguiente los pierde y hoy le ha tocado bajar de esa barrera. El IBEX ha caído un 0,5% hasta los 9.071 puntos. El selectivo español se ha visto alastrado principalmente por el banco Santander que hoy ha presentado sus resultados correspondientes a 2018. Consiguió un aumento de su beneficio del 18% cumple con las expectativas del mercado pero sus acciones han caído un 1,78%. Los inversores han descontado la votación de ayer en el parlamento británico en el que se permitió a Theresa May alcanzar un acuerdo, un nuevo acuerdo con la Unión Europea sobre la salida de Reino Unido de la eurozona. Además hoy los inversores también estarán pendientes de la decisión sobre los tipos de interés que tome la Reserva Federal y de las negociaciones entre Estados Unidos y China que comienzan hoy y en la que el mercado espera que se llegue por fin a un acuerdo comercial. También en Estados Unidos hay que destacar a Apple que ayer presentó sus resultados al cierre del mercado estadounidense en los que bajó sus ingresos en un 5% pero como cumplió con las expectativas del mercado sube hoy un 5% en Wall Street. Ya en otros mercados el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, cotiza con un alza del 0,6% por encima de los 61 dólares mientras que en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 14 centavos y también miramos a la prima de riesgo que sube un 2% hasta el entorno de los 107 puntos básicos. Pueden seguir informados en bolsamania.com